Conocí a mi chico que, conocí a mi chico que Me decía con mucho amor, me decía con mucho amor Me gusta mamacita, me gusta mamacita, me gusta mamacita, me gusta mamacita Pa' llévate a bailar al salón, pa' llévate a bailar al salón Y yo le dije sí, y yo le dije sí Es el chico que me gusta a mí, es el chico que me gusta a mí Es el chico que me gusta a mí, ay Es el chico que me da, es el chico que me da, que me da cariño Es el chico que me dio, es el chico que me dio, que me dio su amor Ay, 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 ay Conocí a un chico que, conocí a un chico que Me decía con mucho amor, me decía con mucho amor Me gusta mamacita, me gusta mamacita, me gusta mamacita, me gusta mamacita Pa' llévate a bailar al salón, pa' llévate a bailar al salón Pues sí, y yo le dije sí, y yo le dije sí Es el chico que me gusta a mí, es el chico que me gusta a mí, es el chico que me gusta a mí, ay Es el chico que me gusta a mí, 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 es Es el chico que me da, es el chico que me da, que me da cariño Es el chico que me dio, es el chico que me dio, que me dio su amor